Inauguraron el albergue de invierno en el municipio. El objetivo es resguardar a las personas que se encuentran en situación de calle para que puedan acceder a servicios sociales básicos orientados a brindar protección a la vida a través de la provisión temporal de alojamiento, abrigo y alimentación. El albergue municipal de invierno está realizando la apertura a partir de hoy hasta el mes de septiembre, pero también señalar que el albergue de invierno va a contar con un equipo de apoyo psicológico por el que se ha conformado lo que es el gabinete de psicólogos. Se realizarán tratamientos grupales pero también individuales de manera que aquellas personas que venzan la barrera sobre todo del alcoholismo tengan también un reconocimiento dentro de lo que es el gobierno municipal. De la misma forma tendrán atención en salud, gracias a la Secretaría de Salud, Educación y Deportes con las que se ha realizado la coordinación correspondiente. Asimismo van a tener la atención individualizada con relación a lo que es la parte ya de... y sobre todo el trabajo social que se va a realizar porque nos interesa muchísimo llegar al trasfondo de cada una de las personas.